Estamos aquí en Radio Nacional en este 31 de diciembre, último día de un año 2020, que todos estamos deseando terminar. Nos ha llamado la atención el cartel de una obra de teatro que tiene una única representación. Se llama 2020. Y todo lo que la rodea está lleno de misterio. Hemos intentado hablar con el Teatro de la Zazuela, pero no han podido dar detalles. Buenas. ¿Has una entrada para 2020? Sí. Gracias. Hola, buenas. ¿Me da una entrada para 2020? Sí. Muchas gracias. Vamos a estar en la radio hablando de la ciencia. Hola, buenas. ¿Me puede dar una entrada para 2020? Sí. ¿Sabe de qué va? Pues no tengo ni idea porque no ha habido ensayos y se ha decidido a última hora y es solo hoy la representación, pero vamos, que no lo puedes imaginar. Vale, muchas gracias. Hoy es un día extraño, muy diferente a otros finales de año que hemos vivido en la radio. Otros... Soy 2020. Vaya año. Antes de empezar mi última función, quería venir para deciros que ni en un año como este habéis sido capaces de poneros todos de acuerdo. ¿Cómo es posible que sigáis con las mismas trifulcas cuando ha pasado, cuando está pasando lo que está pasando? Un gobierno de pesadilla. Señor Sánchez es un fraude, es un mentiroso. Ustedes solamente hacen teatro, no hacen política, señoría. Usted es un peligro para nuestro país. Antes que españoles, son ustedes reaccionarios. Es el hijo de un terrorista. Usted es un auténtico matón porque practica el matonismo. En Alemania llora una estadista. En España se ríe un frívolo. Ahí dentro tendrían que haber remado todos en la misma dirección, intentando aparcar cualquier diferencia. Ya habrá tiempo para hablar de otros asuntos. Hay ocasiones que requieren política de verdad. Ojalá que el año que me sucede os vea y os escuche poneros de acuerdo en las cosas que más importan a todos los que representáis. Quizá muchos aprovechen la jornada para hacer balance de lo vivido o para enumerar esas cosas que han dejado de hacer por si pudieran hacerlas en 2020. ¿Me da una entrada para 2020? ¿Me da la entrada, por favor? ¿Pero dónde está? ¿No le veo? Su voz me ha sonado muchísimo. No puede verme. Soy 2019. Ese año que tanto echan de menos todos ustedes. ¿Me da la entrada, por favor? Hoy es un día casi sin celebraciones en nuestro país. Hay poco que celebrar, la verdad. Lo que seguro es que casi todos vamos a desear lo mismo al tomarnos las... Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Has escuchado eso? ¿El qué? No, nada, nada. Perdón. ¿Me da una entrada para el 2020, por favor? Es que están agotadas. Acabo de venderle la última... No me digas. ¿Y ahora qué hacemos? Lo siento. Están agotadas. Vale. Pues nada, otra vez será. No, mejor otra vez será, no. Que el 2020 no vuelva. Bueno. Venga, hasta luego. Vacío y silencio. Vacío y silencio. Son esas, quizá, las dos palabras, los dos términos que mejor me definen. He sido un año malísimo. Sí. Inesperado. Y cruel. Quiero pediros perdón de alguna manera. Perdón por tantos días sin luz. Por las noches en vela. Por las lágrimas derramadas. Por las no despedidas. Por situaros a todos a dos metros de distancia. Por detener vuestra vida. Vengo a que se escuche mi voz gritar. Vengo a despedirme porque es necesario que me vaya. Por eso me subiré al escenario por última vez. Señoras y señores, la representación va a comenzar. Me presento. Soy 2020. Quizá el peor año de vuestras vidas. Cuando empecé, erais relativamente felices. Ni siquiera sospechabais lo que estaba por llevar. Vuestras preocupaciones eran muchas. Pero muchas veces triviales. A vosotros os parecían grandes. La dimensión de una preocupación se advierte cuando llega la siguiente. Y en enero, esa siguiente preocupación no estaba en vuestras cabezas. Fue ese enero un mes político con el debate y posterior investidura del presidente. Que se logró en segunda votación con 167 apoyos. El debate fue duro, aunque de esos habéis vivido unos cuantos últimamente. Fue un mes frío, tertulias y disputas que terminó con la formación del primer gobierno de coalición de la ya no tan joven democracia. En ese enero miramos al cielo porque, aunque aquí no se vio, desde Australia llegó una nube de humo de un incendio que volvió a demostrar lo poco que cuidamos el planeta. Y ahí, en enero, de repente una palabra irrumpió en los hogares. Se hablaba de algunos casos en China, en Wuhan. Yo mismo creía que no saldrían de allí. Poco después, ese nombre dio paso a otro que, por desgracia, es la palabra con la que se me recordará. Pero, aún así, no lo visteis venir. En ese febrero, que ya no recordará nadie, murió un titán. La cara de Espartaco. El último exponente de un cine que ya no existe. Del Hollywood de antes. Junto a una Olivia de Haviland que se fue en julio. Fue ese febrero en el que unos parásitos hicieron historia. En eso que llamáis la meca del cine. Ese febrero donde en nuestro cine hubo dolor, pero sobre todo gloria en los Goyen. Y a partir de aquí, mi vida y la vuestra, ya fue otra. Llegó marzo. Y retumbaron en mis días y en vuestros oídos unas palabras. La declaración del estado de alarma afecta al todo el territorio español. Los niños dejaron de ir al cole. Los parques se vaciaron. La primavera asomaba. Pero nadie estaba allí para verlo. Desaparecisteis del mundo. Las ciudades cambiaron. El mundo cambió. Cada uno de esos días que me han recorrido, asistí como vosotros, triste e incrédulo, a esas cifras que llegaron a decir que en un solo día murieron más de mil personas. Mil personas. Con sus mil historias detrás. Con sus nombres y sus apellidos. Con sus familias. Y cada día otros tantos. Y otros. Desgraciadamente tenemos que seguir contando fallecidos. Hay mil dos fallecidos. Los hospitales se desbordaron. Colapsaron las UCIs. Era el caos. Se suspendió la vida en todas sus acepciones. No se celebró nada porque no había nada que celebrar. La gente aprovechaba cualquier resquicio de luz para agarrarse a ella. ¿Os cambió la cara? ¿Cómo no os va a cambiar? La incertidumbre conquistó cada segundo. El tiempo no pasaba. Y dentro de esas cifras, Dios, los mayores. Las residencias se convirtieron en una hemorragia. La gente se moría sola. Sin despedidas. Sin adiós. Sin duelo. Silencio. Silencio. Vacío y dolor. Dolor insoportable. Dolor inimaginable. Pero fue también admiración. Por vosotros. Que estuvisteis en casa sin hacer nada. Y sobre todo por un sector que peleó hasta los límites de sus posibilidades por cuidarnos. Por curarnos. Por estar a nuestro lado. Un sector que vio de alguna manera recompensado su esfuerzo con ese premio Princesa de Asturias. Que llegaría mucho más adelante en mi mes de octubre. Y junto a los sanitarios, la policía, la guardia civil, los funcionarios de limpieza, los farmacéuticos, los agricultores, los panaderos y todos los que con su esfuerzo lograron que la vida, aunque detenida, siguiese teniendo pulso. Buscasteis refugio en la cultura, la música, los libros, el cine. Esa cultura a la que habrá que devolver todo lo que nos dio. Acariciasteis pantallas para acercaros a vuestros seres queridos. Os lavasteis las manos de manera compulsiva. Limpiabais la compra. Agotasteis el papel higiénico. Aprendisteis a hacer pan. Llegaron las clases online. Llegó el teletrabajo. Llegó la crisis a muchas familias. Llegaron los ERTE. Y se acuñó ese término tan extraño todavía hoy de... Nueva normalidad. Los aplausos de las ocho. Es una de las imágenes que me llevo. Aplausos sinceros y emocionados. Con cada uno de ellos intentabais dar aliento y lo hacíais desde esas ventanas, convertidas en miradores, en el que buscabais el horizonte. Las prórrogas del confinamiento se fueron sucediendo. Poco a poco el sonido de vuestros aplausos se fue acallando. Llegó el ruido de muchas formas. Ruido de cacerolas. Ruido desde la tribuna. Ruido indefinido. En medio del silencio, el ruido fue aumentando. El virus seguía sin descanso, atacando sin parar y sin distinguir entre arriba y abajo. Muchos que lo negaron, lo sufrieron en su propia piel. En mi mes de abril, en medio del drama del coronavirus y en medio del drama de la inmigración, se pudo rescatar a un bebé al que dieron a luz en medio de la oscuridad que hay en alta mar. Allí le cortaron el cordón umbilical, personal de salvamento marítimo y protección civil. Al bebé lo acunó una mujer llamada Esperanza. Llegaba de un sitio donde cada día mueren mil personas por malaria. Seguro que no le asustaron las mascarillas. Duérmete. Si no duermes, no podrás saber que hay dos horas y un mundo al rato. No vibraremos con el baloncesto de Kobe Bryant y los goles de un tipo que hechizaba la pelota, Maradona. Esos goles no los comentará ya el inglés más español que hemos tenido, Michael Robinson. No habla bien inglés ni el castellano. Y seguirá amaneciendo, que no es poco, pero ya sin José Luis Cuerda. Cantaremos al alba. El pijo aparte ya no llenará más páginas de Juan Massé. Se han ido periodistas, deportistas, músicos, superhéroes. El agente más famoso de la historia se ha ido también. 2020 es, soy, un enorme plato de sopa. Pero siempre quedará eso que vosotros nos dais y que Pau Donés nos cantó con una sonrisa. Hasta el final. Sonrisa que no se dibuja nunca en una parte del mundo que parece empeñada en no aprender algo tan básico como que todos somos iguales. Problemas raciales desencadenaron protestas en Estados Unidos. La muerte por asfixia de George Floyd ha sido el último caso de lo que no se debería repetir en años venideros. Basta ya, hay que gritar también contra la violencia de género. Otra vez una cifra vergonzosa de mujeres asesinadas. Y otro dato sobrecogedor. Cada año la mitad de los niños del mundo se ven afectados por algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico. Mi vida. Mis días iban cayendo y cuando se empezaron a relajar las restricciones, llegaron las guerras particulares. Cada palmo de nuestro país peleaba por hacer las cosas a su manera. Hubo tantas normas que muchas veces los vi perdidos en ellas. ¿Se podía salir o no? ¿Se podía viajar o no? No. El BOE se convirtió en el libro más leído. Todo giraba en torno al virus, a su gestión. Solo cosas, digamos gordas, se colaban por la rendija de la actualidad. Una explosión brutal en Beirut que hizo temblar toda una ciudad, por ejemplo. Y otra noticia que lleva nombre y número. Juan Carlos I. El rey emérito abandonaba España rodeado de escándalos que hablan de dinero en paraísos fiscales. Se marchó a un lugar no muy bien visto. Emiratos Árabes Unidos. Fue en agosto, en pleno verano, donde creísteis que podíamos recuperar la normalidad. No la nueva, la vieja. Y vivisteis mucho como si todo hubiese acabado. Fue el germen de la segunda ola que me ha seguido tiñendo de luto. Pero ese verano en un hospital, un hombre después de 52 días en la UCI, volvía a ver el mar. Ha sido un año sin Juegos Olímpicos, sin Eurocopa, en el que los partidos se han jugado sin público. Pero al menos se ha cumplido la tradición de celebrar una nueva conquista de París. Gracias, Rafa. Y quien no será ya presidente de los Estados Unidos es Donald Trump, que eso sí, se agarró hasta el final al sillón intentando discutir el triunfo de Joe Biden. Se declaró un nuevo estado de alarma que os llevará hasta mayo, de un año que no seré yo. Mi vida será recordada también por la carrera científica en busca de una solución. Pfizer, Moderna, Oxford, The Seag. En ellos y otros están puestos vuestros ojos. Seguro que visteis cómo vacunaban a William Shakespeare. Ser o no ser es más que nunca la cuestión. Es un tinchacito que no lo va a notar. En España no fue Miguel de Cervantes, pero sí se apellida Hidalgo. Araceli Hidalgo, a sus 96 años y vacunada en Guadalajara, representa esa luz tan buscada al final del túnel. Vale, muy bien. Ha sido usted la primera. Ya, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos ante el principio del fin. Dejadme que os diga una cosa también. Hace poco vi a una mujer con más de 100 años recuperarse del virus. Dejadme también que os diga, en este país han nacido más de 300.000 niños durante mi vida. 300.000, 300.000 niños, 300.000 buenas noticias. Dejadme que os diga también que un bailarín de 11 años, nacido en Nigeria, cumplió su sueño. Hay pequeñas buenas cosas escondidas por ahí, a las que tenemos que agarrarnos. Ahora sí. ¿Me voy? Sí. Me llamo 2020. Nunca olvidaréis mi nombre. Ojalá me hubiese parecido a ese 2019 al que he hecho bueno. Ojalá hayáis aprendido algo. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Ojalá el silencio deje paso al bullicio que no al ruido. Ojalá desaparezca el dolor y la incertidumbre. Muchas gracias. Cuídense. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma la pena y el miedo. Yo me pondré ante mi abuela y de rodillas. Pediré perdón por las veces que la descuide. ¡Eh! ¡2020! ¿Qué tal, 19? ¿Cómo me has visto? Pues vamos a ver, con todo lo que ha acontecido, con lo que hemos pasado, con la que ha caído, no lo has hecho del todo mal. ¿Qué le pedirías tú al 21? ¿Qué le voy a pedir? En la medida de lo posible, que las cosas sean un poco mejores. Que tampoco es mucho pedir, ¿no? ¿Y tú? Sí, lo mismo. Que nos vaya mejor a todos y que dejemos de ser aves enjauladas. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar Que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón Recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor Cuando salga de este aire corriendo a aplaudirte Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide Ya nadie se atreverá a burlar lo importante La calidad de la sanidad será intocable No me enfadaré tanto con el que dispara odio Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría Construir, construir Pero mientras el cielo y la tierra gozando un respiro Reconquistan los animalitos rincones perdidos He bebido sola lentamente una copa de vino He volado con un libro Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar Que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón Recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor Cuando salga de este aire corriendo a abrazarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video